Desde el área de igualdad, como en años anteriores, se está realizando la campaña de No Siempre es No. Es una campaña que tiene el objetivo de fomentar la seguridad y de garantizar una feria libre de agresiones sexistas. Y además es una campaña donde potencia la información para saber cómo actuar ante cualquier situación de agresión sexista hacia cualquier mujer. Sí, es una campaña que hemos contado con 41 voluntarios. Son voluntarios que han tenido una formación, un premio. Son personas voluntarias que forman parte del Consejo Local de la Mujer, que forman parte de entidades que ya tienen una sensibilización de cómo actuar ante estas situaciones. Y que son voluntarias que este año repiten o que por iniciativa propia este año participan de manera nueva en esta campaña. Y bueno, una campaña que pretendemos tanto sensibilizar a la población de la igualdad entre los hombres y las mujeres, como garantizar esa seguridad para que todas las mujeres nos sintamos más seguras que nunca el poder venir a nuestra feria. Porque la noche, la feria y la calle también son de las mujeres. Las campañas, los puntos de información van a estar expuestos durante los días 27, 28, 29 y 30, los días de la feria. Y bueno, alternando en horarios de mañana y de tarde, donde tendremos los voluntarios haciendo reparto de pulseras informativas y de abanicos también, durante ese periodo y durante el ferial y en los puntos de información. Gracias.